Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video mas de Maestra de Letras Mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo el tan esperado Grappop del mes de noviembre Y pues en ese mes ahora si que fue un mes bastante productivo en lecturas Y pues para que el video no se haga muy largo vamos a comenzar En total leí, dejame ver, 1, 2, 3, 4, 5 Leí en total 5 libros, así que pues comencemos El primer libro que leí en el mes de noviembre fue Zoriaco por Romina Russell Este libro me encantó Y mas me encantó porque Es que no se como decirle Esta fue una maravillosa historia que me lleno de una grata experiencia Hace mucho tiempo que un libro no me llamaba tanto la atención Y pues le estoy muy agradecida a Romina Además tuve la oportunidad de conocerla Ya les he hablado en un video anterior Me lo firmó Romina es una persona maravillosa Espero volverla a ver Y vale la pena que conozcan su libro Y bueno voy a platicarles de que trata Bueno Ro Es una Bueno en este universo de este libro Esta dividido en 12 casas Que son las 12 casas del Zodiaco de los signos zodiacales Y pues ahí cada habitante Este pues Como que es muy particular O sea así como dicen que las personas de Virgo son perfeccionistas Aquí en el lugar de Virgo así son Que los Géminis son así Así son en ese planeta Y así en las diferentes casas Y aquí Ro Ella es una chica de la casa de cáncer Que tiene que aprobar un examen de lectura de estrellas A lo cual ella pues tiene una habilidad diferente a la que normalmente se ve en esto de la lectura de las estrellas Y pues está muy nerviosa por aprobar el examen Ya después de varios sucesos Ro pues este tiene Tiene esta habilidad que predice este Las grandes catástrofes que van a pasar en su planeta Aquí el problema es que ella Les avisó Les dijo todo esto y nomás no le hicieron caso Creyeron que ella era una niña Que no tenía ningún Ningún fundamento en el cual basarse para Para predecir todo esto Y al final Ro termina siendo la guardiana de su casa Porque cada casa tiene un guardián Que es así como el protector de la casa Y en este En este pues ella se siente muy Muy insegura Muy intranquila Porque dice yo solo soy una chica de 16 años Yo no tengo por qué estar Este sufriendo todo esto La verdad el mundo que Romina crea es maravilloso Es increíble No sé cómo explicarlo Porque realmente me encantó mucho el libro Estoy esperando ya leer muy pronto la segunda parte Que es Estrella Errante Y pues aquí Los protagonistas Aparte de Ro Son otros dos chicos Que es así como su guardián Matías Y un chico de la casa de Libra Que es un sueño Yo lo amo Soy team De este chico de este chico de Libra No es maravilloso Y si hay una frase que me mató Así literalmente me mató Y se lo va a reclamar algún día a Romina Fue cuando este Matías le dice que Que entre guardianes el sexo está prohibido Así que él Y San El chico de Libra no está prohibido Y él es demasiado viejo Y yo así de Que onda Y más el final No, o sea No yo me quedé así de ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste querer tanto este libro? Y después arrebatármelo Es un placer culposo La verdad se los recomiendo bastante El siguiente libro que leí fue Trono de Cristal de Sarah J. Maas Que esta es una saga muy conocida Yo la verdad Este es el primer libro que leo De esta escritora Y creo que tiene un retelling De La Bella y la Bestia Ciertamente este libro Le tenía muchas ganas por todo esto Que empezaron a decir Que no, que es muy buena Que léetele Que no sé qué tanto Me dejé guiar un poco Por eso lo compré Pero ciertamente yo no creo Comprar los demás libros Porque por ahí Vi algunas reseñas de los otros Del cuarto y del quinto libro Y que nada que ver con este Que como que la autora ya Se desfasó mucho Yo creo que no voy a continuar Con los demás libros Bueno de que va Nos cuenta la historia Acerca de esta muchacha Que siempre se me va a su nombre Ceraltia Ceraltia Bueno El chiste es que ella es una Una asesina Que es Que esta encerrada en prisión Y ella es sacada por el Por el príncipe A la corona Este Para que ella compita Contra otros este asesinos Que su padre el rey Este Junto Para que sea su Su asesino oficial de él En este libro Pues nos Nos cuenta como Fue la vida de ella Como es todo este proceso De la competencia Este Que solo es un Solo hay un ganador Para ser el asesino Oficial del rey Y pues Es un buen libro No lo voy a decir No lo voy a decir Que no Porque si me gustó Es un buen libro Me mantuvo entretenida Pero Hubo momentos en los que Realmente me desesperé Inclusive me recordó Un poco al anime Porque Según ella Es una asesina Desalmada Sin corazón Pero le encantan Los vestidos bonitos O sea Esto es algo así Como que Ok Puedes agarrar la garganta De alguien Y todo así Sigue siendo muy Muy femenina Por otro lado Los protagonistas Masculinos Pues es el príncipe Y el capitán De la guardia Que Me gustaron Pero no me encantaron Siento que Que a pesar de que De que sienten algo Por ella Uno porque es el rey Y dice Yo como príncipe heredera Porque voy a andar Con una asesina Y el otro de Eres un asesina Y yo tengo que cumplir Como mi vida Como capitán De la guardia Así me quedé de Ok Te gusta o no te gusta Ya decí Desde y si no te gusta Para que eres lindo O sea En esa parte Me conflictó bastante Pero fuera de eso Es un buen libro Si les gusta Ese tipo de historias Como les digo Son cinco libros Tres están en español Y los demás Están en inglés Pero yo la verdad No voy a continuar Con esta saga Pero me gusta Dos libros De la misma autora Que leí a lo largo De este mes de noviembre Fue Godfey La última elegía Que es la tercera parte De la trilogía De Lorena Amic Y de vampiros La verdad Este ha sido El peor final De la saga De la que Me he Topado Tengo que decirlo En esta ocasión Lorena Me destrozó el corazón Porque de que va Maya se Les va a platicar Para no espolearles tanto El chiste es de que Maya es una chica Que un día Se encuentra desmayada En un charco de sangre Cuando ella se despierta Se da cuenta De que no recuerda Absolutamente nada De lo que pasó La noche anterior Y ella Comienza a investigar Acerca de que fue Lo que pasó Esa noche Total de que A lo largo de la trama Del primer libro Que es Gothic Doll Este ya se da cuenta De que es un vampiro Y así De eso va Esa saga Este es el último libro Porque es una trilogía Yo la verdad Me gustaron El segundo Y el primer libro Me gustaron muchísimo Yo creí que Aquí sería un Sierra de oro Pero la verdad Es que no fue así Porque Llegó un punto En el que el libro Se volvió tedioso Me aburrí Y hay partes En las que de plano No la entendí Yo me quedé así De tanto dolor Tanto sufrimiento Tanto oscurismo Para que terminara En eso Así que este libro No me gustó Fue una decepción Para mí Lo cual Me duele Porque yo Estimo mucho a Lorena Me gustó mucho Su historia Del club de los perdedores Y lo estoy usando Para mi tesis Con mis alumnos De secundaria Pero la verdad En esta ocasión Este libro de ella Me decepcionó mucho Bueno ahora si Continuamos El segundo libro Que leí de Lorena Amiki Es Las Catrinas Como ustedes saben Me encantó la portada Me encantó El estilo Es muy hermoso Y el libro También me gustó Muchísimo No se volvió Mis favoritos Pero como que aquí Lorena se redimió Conmigo De este libro Bueno ¿De qué nos cuenta? Nos cuenta de Violeta Y Renata Que son dos Buenas amigas Pero que De cierta forma Su amistad Ha sido trastornada Al paso Porque Es así como Que una amistad De Me tienes que ser leal Hasta más allá De la muerte Y este tipo de cosas La verdad La forma en que Lorena aquí Nos platica La historia De las dos chicas Es bastante cruda La verdad Yo me quedé impresionada Dije What? Este Aquí ya se empiezan A ver ciertos cambios Porque Violeta Se empieza a distanciar Y Renata Como que ya empieza Saber que Que El ser una niña De bien Que va a la escuela Que tiene un novio bueno Y todo este tipo De cosas Como que Este libro Te intenta mostrar Que tú Que tú Dependes mucho De las decisiones Que tomes Porque a veces Esas decisiones Pueden tener Una desenlace Muy grave La verdad Este libro Nos muestra La gravedad O más bien Las consecuencias De una decisión Mal tomada La verdad Eso me encantó De este libro La temática Es De hecho el libro Es muy rápido A pesar de Sus Cuatrocientas y pico Páginas De sus Cuatrocientas Cincuenta y seis Páginas Se lee bastante rápido Y me gustó muchísimo Perdónenme el gritadero Y la música horrenda De fondo Pero es que Casi en mi caso Se escucha todo lo que Dicen los vecinos Así que una disculpa Pero bueno Prosiguiendo con el libro Me gustó muchísimo Pero el final Terminó decepcionándome Porque yo pensé Que terminarían algo Algo positivo Y al contrario Creo que terminó En un Continuarán No creo que El final de este libro Sea un final final Para serles honestos Pero me gustó muchísimo Les doy unas cuatro estrellas Porque se lo merece Prosiguimos con el último libro Que leí a lo largo Del mes de noviembre Y fue El regreso a la isla De los perdidos Que fue un regalo De Viridiana del planeta Y me encantó Fue hermoso Bueno Esta es la segunda parte De la isla De los perdidos Que es la primera parte De la saga De descendientes La verdad Yo no sé cuántos libros Vayan a hacer de esto Pero no importa Los que salgan Yo los compraré Saben que yo amo Melisa de la Cruz Primero lean este libro Después vean la película Que Disney Channel sacó Que es muy buena La verdad me encantó Esa película Es muy buena Se las recomiendo mucho Chequenla Bueno De la película Se basa este libro Porque es la continuación De la película Esto es lo que nos cuenta El después Aquí los hijos De los villanos Tienen que regresar A la isla De los perdidos Pues que han recibido Ciertas señales De que ellos Tienen que regresar Que es algo muy importante Tras muchos Tras muchos sucesos Ellos regresan Y se encuentran Con la gran sorpresa De que los padres Que son Jafar La reina malvada Y esta cruela débil No se encuentran En la isla De los perdidos Lo cual es imposible Porque ellos Se supone Que no pueden salir De la isla Por un hechizo Y de eso Va este libro La verdad Me encantó Ay Melissa de la Cruz Es hermosa Todo lo que ella escribe Es hermoso Se las recomiendo mucho Ya saben El orden Primero este Luego la película Y luego este La verdad Me gustó muchísimo Y le doy 5 estrellas Y sería todo Por este video Espero que les haya gustado Y lamento Los ruidos de fondo Nos vemos Vamos a bajar Vamos a bajar